¡Apua! ¡Vale! ¡Tal! ¡El va! Todos los timbales ¡Cúrra! 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 ¡El currón! ¡Todos los timbales! ¡El oro! ¡Tres! ¡Apua! ¡El oro! ¡El vertino! ¡Aaaw! ¡Chifan, eh! ¡Apua! ¡Apua! Están bien tomadas por aquí, no se levanta. ¡Bola tomada! ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¿No es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? ¡Todo, todo!